Bien, nos encontramos en esta noche aquí en el hogar, en este caso, de la familia Manes. Bueno, estamos con Gastón, que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros a instantes, nada más de reencontrarse en el Club Compañía General con el resto de la gente que viene a escucharlo. Y en este caso queremos nosotros también que nos cuente cuál es el motivo de su visita. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. La verdad que en la casa de mi madre está, ¿no? En la casa en la que nos criamos. Hoy tengo, la verdad que estoy bastante conmovido por el día de hoy, porque en realidad es una reunión que adquirió bastante volumen. Arrancó siendo la idea de los militantes del Comité Radical de Salto de invitarme a comer para celebrar, de alguna manera que el cargo que hace dos semanas tuve el honor de asumir como Presidente de la Convención Nacional del Partido Radical, que para quienes somos radicales es el máximo organismo del partido y que yo lo presida por cuatro años, es para todos nosotros un orgullo. Y bueno, me contaban los muchachos del comité, los amigos, que se fue agrandando la comida y por eso se tuvo que trasladar al club para poder albergar a todos los que querían participar. Así que me siento doblemente honrado y muy feliz. ¿Qué significa ser Presidente de la Convención, Diego? ¿Cuáles son sus expectativas, considerando que son cuatro años de los que va a estar a la cabeza de esta convención? Bueno, en principio el Partido Radical es un partido que está inspirado su armado institucional en la Constitución. Entonces tiene dos mecanismos de conducción. Una conducción ejecutiva, que en este caso lo encabeza el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y una conducción colegiada, que es la convención, que es el máximo organismo según la carta orgánica. Y bueno, tuve el honor que me hayan elegido como presidente. Y tengo entonces la obligación, a partir de ese cargo, de dirigir el debate sobre las ideas, las pautas, de no solamente la plataforma que el partido va a presentar como esquema de posible gobierno del año que viene, sino también la convención es la que decide, y quizás su rol más importante en este momento es las alianzas que va a hacer el partido. Todo el mundo recuerda la famosa convención de Gualeguaychú, que fue en el 2015. Bueno, yo voy a tener que presidir la próxima convención, que es la del 23, que puede inclusive realizarse antes, eso ya se verá, porque si se adelantan mucho las elecciones del año que viene, en algunas provincias posiblemente ello implique que la convención se tenga que reunir antes, pero es un detalle. Entonces imagínense que la convención que va a definir, por lo menos la participación del partido radical, que es la columna vertebral, digamos, de la coalición opositora hoy en Argentina, bueno, va a estar en mis manos la conducción del debate y las discusiones, las ideas, y obviamente va a haber matices, va a haber posturas diferentes, y bueno, eso me pone a mí en un lugar de mucha responsabilidad. Bueno, Facundo, ¿será candidato a presidente? Bueno, Facundo todavía no ha manifestado su decisión de qué hacer el año que viene, Facundo está recorriendo el país, él es un, como ustedes saben, un dirigente que ha hecho un salto a la política del año pasado, ha dado el paso y ha tenido un gran suceso, su presencia en la política nacional ha cambiado un poco el escenario, por lo menos del sector opositor, y esto ha fortalecido al partido radical, no solo su presencia, sino el partido radical ha mostrado apertura, es un partido que ha atravesado tres siglos, yo siempre digo, y sin embargo es el partido que más muestras de apertura y de renovación ha dado en los últimos dos años en Argentina, así que el hecho, mirá, el hecho de que yo presida la convención es un hecho inédito por la historia del partido, porque yo, como ustedes saben, que me conocen de toda la vida, no he ocupado nunca un cargo, ni siquiera en el partido, a pesar de que soy militante del comité de salto desde los 13 años, y esto justamente es un gesto que no fue casual, es una muestra de apertura del partido hacia nuevas ideas, nuevas filosofías, y nada en desmedro de lo anterior, pero no han elegido una figura que para premiarla por la trayectoria, sino por el contrario, mirar el futuro a partir de la designación de un, ya no tan joven, pero un dirigente que aparece recién ahora en el staff de los dirigentes del partido. Con respecto a lo local, por ejemplo, tendrán un candidato 2023, ¿pensás que vos mismo podés ser un candidato en lo local? Bueno, el radicalismo es de luego que va a tener un candidato en la paso local, digamos, para la elección del año que viene, en salto se elige intendente, con lo cual, luego de la excelente elección que hizo Juntos por el Cambio el año pasado en la ciudad, con una gran impronta del radicalismo. Obviamente que vamos a tener el mejor candidato que la candidata o candidato que el partido pueda ofrecer, estamos trabajando en eso. En relación a la pregunta sobre mí, te lo descarto. Yo no estoy trabajando en el salto puntualmente, estoy muy vinculado, trabajo todos los días con los dirigentes de salto, pero no estoy aquí, con lo cual yo no tengo pensado esa posibilidad. El PRO y el radicalismo en plenas elecciones se unieron y luego hubo diferencias que hicieron que un poco se dividieran, por lo menos lo que vimos en lo local. ¿Eso se reflejó también en provincia? Bueno, no, la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos y son 135 realidades diferentes. Salto puntualmente tuvo una realidad muy especial el año pasado, porque la máxima figura, digamos, de un espacio grande que obtuvo de 1.300.000 votos en la provincia, proviene de esta ciudad, con lo cual eso inevitablemente repercute en la política local de una manera directa. sumado eso al trabajo muy bueno que están haciendo todos los dirigentes del partido en salto y el PRO tenía una postura, obviamente hasta el 2021 venía liderando la coalición, esto se invirtió. Y bueno, nosotros los radicales decimos que después de 7 años de coalición, en lo cual nos tocó acompañar por, como en el marco de la ética, de la responsabilidad y que significa que uno acompaña a quien vence en una interna, hoy nosotros que estamos más fortalecidos, esperamos esa reciprocidad de parte del PRO y de los demás partidos como la coalición cívica, integrantes de la coalición juntos. Por último, por lo menos de mi parte, con respecto a la mirada en general en una realidad compleja como la que pudimos justamente ver hoy, diferentes cortes y marchas que se están haciendo en Buenos Aires, ¿cuál es la mirada del radicalismo con respecto a esa realidad? Bueno, no, el radicalismo y toda la coalición está muy preocupada por el estado de la situación del país, Argentina está con un desgobierno, la verdad es que uno tiene la oportunidad de hablar con funcionarios de segunda, tercera línea, incluso ministros y hay mucha preocupación, el gobierno está dividido, esto es público y notorio, y como consecuencia de esa división hay una parálisis total o casi total, digamos, de la gestión y eso repercute en todas las variables y le puedo asegurar que nosotros tenemos la máxima vocación de que esto se revierta, que al gobierno le vaya bien, porque en eso está en juego el futuro nuestro, no es un tema partidario, acá nosotros tendemos la mano, ustedes habrán observado cuál es nuestra postura en todos los temas públicos, hace unos días que ayer fue destacado por varios dirigentes del gobierno, varios funcionarios, Facundo que preside la comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados, está trabajando en un proyecto de nanotecnología para el futuro del país que es tan importante y se reunió con el ministro Filmus para ver si se podía hacer algo en conjunto y saltar la grieta que tanto mal nos hace a todos y bueno, por eso ha recibido críticas incluso de dos sectores, fíjense que curioso, cuando en definitiva la solución de los problemas van a venir de la unidad.